Y ahora, la mirada fresca de Subway. Discovery en Español regresa con una nueva temporada de Fiebre de Oro Latinoamérica, servido con los siguientes ingredientes. Un sueño que busca nuevos destinos, un continente latinoamericano lleno de él, y cientos de peligros que acechan cada paso. Esto será muy complicado. No te pierdas un nuevo episodio de Fiebre de Oro durante los jueves de aventura en Discovery en Español. Y esto fue La Mirada Fresca, presentado por los restaurantes Subway. Subway, come sabroso y fresco.